En relación a estadísticamente el delito de posesión de narcóticos en sus modalidades de posesión simple o con fines de suministro, se ha determinado estadísticamente un aumento en cuanto a las detenciones por ello. Bueno, cabe mencionar también que al menos los primeros cuatro meses que corresponden en comparativo al 2020 y 2021 ha habido este aumento del 20% en cuanto a las detenciones de este tipo de delitos. Si bien es cierto en el 2020 por lo que respecta al menos el mes de marzo y abril se tuvo bajo los lineamientos de lo que conocemos ya como lo de la pandemia, es por lo que se puede considerar este aumento en este 2021 en relación a este tipo de detenciones. En este caso los delitos de posesión en cuanto a las puestas a disposiciones, uno de los narcóticos que más se ha asegurado, al menos en esta área de piedras negras en diferentes colonias, es el narcótico de metanfetamina y cocaína.